A propósito de las denuncias que han realizado diversos sindicatos de Codelco respecto de la forma en que se ha abordado la emergencia sanitaria de la minería y particularmente la empresa estatal, la diputada Catalina Pérez hizo un enérgico llamado a transparentar las cifras de contagios que se tiene en la corporación, en el distrito y mejorar los protocolos para el resguardo de los trabajadores. Los sindicatos han exigido a la administración de Codelco la aplicación irrestricta de protocolos que aplaquen la propagación del coronavirus en los trabajadores y su afectación en la comunidad. Esto lo venimos pidiendo desde marzo, sin respuesta ni de la autoridad sanitaria ni de la corporación. La diputada de Revolución Democrática lamentó que la cuarentena en Calama sea solo para el radio urbano, puesto que la minería sigue funcionando normalmente mientras las denuncias aumentan al interior de las faenas. Mi equipo ha recibido denuncias de trabajadores que habiéndose les aplicado el PCR mostrando sintomatología, se les ha obstaculizado el acceso al resultado de sus exámenes. La situación en Calama es muy preocupante y eso exige transparencia tanto con los trabajadores como con la comunidad. Y dado que la cuarentena obligatoria fue adecuada para que las empresas mineras continúen funcionando con relativa normalidad, es imperativo que se implementen medidas estrictas, entendiendo que la actividad minera representa un riesgo epidemiológico, tal como lo han advertido especialistas. Por esta razón vamos a volver a oficiar tanto a Codelco como al Minsal para conocer cuáles son los antecedentes y las medidas que se están tomando. Por otra parte, son los mismos dirigentes los que hablan de la realidad que a juicio de ellos viven constantemente en esta empresa estatal. Para nosotros como sindicato es lamentable que la administración de Codelco, Chukicamata, tenga esta mala gestión que se ve reflejada en el fallecimiento de un compañero, donde hoy día tenemos que lamentar que tenemos más de 100 trabajadores contagiados entre trabajadores propios y contratistas. Esto sumado a la constante falta de protocolos, falta de información que existe de parte de la administración de Chukicamata, debido a que la administración de Codelco, Chukicamata, está constantemente preocupada de otras cosas que no son necesariamente la pandemia. En primer lugar, estas cosas obedecen a la constante hostigamiento que están ejerciendo y las desvinculaciones que están sucediendo en Chukicamata. Y esto lo saca de foco y deja en manifiesto de que la principal preocupación de Codelco no es cuidar a los trabajadores de la pandemia, sino que es desvincular trabajadores. Denuncias que parten desde los mismos trabajadores pertenecientes a los sindicatos de esta cuprífera estatal y que es apoyada por la diputada de la región.